...tú barato, que le ofrezco, que le damos, pásale, pásale. Frígido López Hernández tiene poco más de tres décadas dedicándose al comercio en las ferias del país. A Colima tiene viniendo la misma cantidad de años, incluso menciona que le tocó acudir dos años cuando la feria se instalaba en el Jardín Núñez de la capital. López Hernández menciona que le gusta mucho su labor como comerciante, pues además de conocer las diferentes culturas y entidades del país, le gusta interactuar con la gente y ver cómo se emocionan al comprar productos para el lugar. Nos gusta gritar y estar gritando ahí, estar cotoreando con toda la gente que tenemos ahí, como la artesan más bien, está ahí toda la gente, estando cotorreo y todo y vendiendo. Aunque reconoce que también su trabajo suele ser complicado, sobre todo porque para ellos no hay días festivos, sacrifican los tiempos y fechas importantes con sus familias. Vamos aquí a Panzón, no hay año nuevo, navidad, reyes, nada, nada. Panzón no, no, ni con muerte a todos santos, nada. Trabajamos unos dos, tres ferias, dos, tres meses y ya vamos a la casa. Y ocho días y otro día de regreso. Más bien la casa es aquí, porque ya en la casa no nos vamos de visita. Sí, sí, a veces ya luchamos más con las mujeres de vecinos, papás nos dicen tíos, porque ya no vamos de vez en cuando. Karina Solano, Meganoticias.